Hasta mi cabeza La carica, dos más, dos días, mi lomba, mi chan-chan Saquita mi culpa, saquita mi mes Mi tan orgulloso, mi nombre es de tres Un tan suficiente, un tan más jabón Mi culpa tan bonita, mi tan cuide bon Saquita mi culpa, saquita mi mes Mi tan orgulloso, mi nombre es de tres Un tan suficiente, un tan más jabón Mi culpa tan bonita, mi tan cuide bon Hasta mi cabeza, hasta mi barriga Dos más, dos días, mi lomba, mi chan-chan Hasta mi cabeza, hasta mi barriga Dos más, dos días, mi lomba, mi chan-chan Mi tan agradecido, na mi papá, Dios Pa' mi culpa sanó, mi nombre es de tres Un tan suficiente, un tan más jabón Mi culpa tan bonita, mi tan cuide bon Mi tan agradecido, na mi papá, Dios Pa' mi culpa sanó, mi nombre es de tres Un tan suficiente, un tan más jabón Mi culpa tan bonita, mi tan cuide bon 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 Mi no cuide, mi no cuide, mi no cuide, mi no cuide